Este es el nuevo pueblo cubano, el pueblo en el que yo confío que muy pronto recuperará su dignidad y recuperará para siempre su libertad. Yo confío en ellos, en ese pueblo que ha aprendido a reírse de sus miserias, en ese pueblo que ha convertido su diario vivir, las vicisitudes, las calamidades, la ha convertido en motivo de borrachera y de olvido. Ese pueblo que ha aprendido a enajenarse en vez de aprender a defenderse. Esto no te lo van a contar esas dos mujeres que tú tienes ahí en el set. Eso solamente lo vas a ver en este programa. Mire esto. Bueno, está haciendo entrada el señor galardonado con una medalla. No sé si es la medalla de la libertad o la medalla, no sé, primer aniversario. La medalla, vamos. ¡Uy! ¡El hombre de la medalla! ¡Uy! ¡Uy! ¡La medalla! ¡Dale, ven! ¡Arriba la medalla! ¡Hombre, hambre! ¡Hombre lo que tengo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ponme la medalla! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tiene hambre! ¡La medalla! ¡Dale! ¡Vamos! ¡El hombre de la medalla! ¡Vamos! ¡Tiene hambre! ¡Vamos, arriba! ¡Ven, mi amor! ¡Ya te serví la comida! ¡Uy! ¡Vamos, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba, mi amor! ¡Ven! ¡Ven a comer todo, mi amor! ¡Ven a comer, mi amor! ¡Que no has comido nadita! ¡Siéntate! ¡Ven, mi amor! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡No! ¡Porque te dieron una medalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Guillermito, mira el niño de la medalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Está como morroso, pero tengo más hambre que la de buque! ¡Ay, Dios! ¡Y lo que viene es rajado! ¡Ahí tienen! ¡Ahí tienen! ¡La medalla! ¡La comida! ¡La miseria! ¡Y ahí tienen al pueblo! ¡Cansado de esa miseria! ¡Y cansado de ese sistema que hoy le están tratando de vender a los dominicanos, a los colombianos y al mundo entero! ¿Te das cuenta por qué necesitas, pueblo cubano, manifestarte? ¿Te das cuenta por qué tienes que salir a las calles y gritar que tu vida no puede continuar así?